Revolución Mexicana La Revolución Mexicana fue el conflicto social, político y cultural más grande en México durante el siglo XX. Se trata de un movimiento armado que quitó de la presidencia del país a la dictadura del porfiriato y lo puso en manos de la democracia. El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en que inició la Revolución Mexicana y terminó el 5 de febrero de 1917 con la constitución política que rige a México actualmente. Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, al que consideraba una dictadura por tener más de 30 años en el poder. Cuando se realizaron las elecciones, en junio de 1910, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero fueron los candidatos, pero el general Díaz se religió como presidente de México y encarceló a Madero por rebelión. Madero pudo escapar y realizó el plan de San Luis, en el que convocó a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En el plan pedía que les regresaran los campesinos los terrenos que les habían arrebatado. Los campesinos se unieron con Madero. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer Porfirio Díaz. La lucha la encabezó Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. El 25 de mayo de 1911, Porfirio renunció a su presidencia. Madero fue presidente del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue derrocado por Victoriano Huerta en la llamada de Cena Trágica. Madero fue asesinado junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez. Victoriano Huerta deja la presidencia en junio de 1914. Venustiano Carranza asume la presidencia y aprueba la constitución de 1917, que pone fin a la revolución mexicana y establece que ningún presidente podrá reelegirse. Veamos en este momento las costumbres de nuestro querido país. Y así era la vestimenta revolucionaria. Vamos a conocer las prendas que portaban los mexicanos hace más de 100 años. En ese entonces, los indios y campesinos se vestían de la siguiente manera. Los hombres portaban camisa y pantalón de manta blanca. Naturalmente, también podían llevar sombrero de ala ancha, paliacate y zarape de colores, así como chaquetín o chaparreras de gamusa. Las mujeres, en cambio, utilizaban rebosos en tonalidades sobrias. Las de clase baja portaban faldas largas, blancas o de colores y blusas recatadas. El traje de charro, usado por los famosos rurales, un grupo de voluntarios que perseguía a los ladrones y asaltantes. En la clase alta, los poderosos y la clase media vestían la levita. Un saco negro que les llegaba casi hasta las rodillas, realizado en paño y con solapas de seda. Predominaban los anillos, relojes, cadenas y fistoles, así como en los puños de los bastones o paraguas, y en la calidad de las corbatas y fulares de seda. El complemento obligado era el sombrero, que debía ser según el caso de copa, bombín o canotier. Las mujeres, en cambio, usaban estolas de tul y capas de abrigos, con telas pesadas, adornadas con pieles y plumas. Eran el obligado. Para dar más realce a los peinados, era común el uso de extensiones, trenzas y postizos. Sobre ellos se colocaban sombreros con ornamento, como rosas, plumas blancas y los galones de seda. Las adelitas o soldaderas son las mujeres que participaron en la revolución, en las contigencias militares de los distintos grupos como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes. ¿Cómo conmemoramos la revolución mexicana en nuestro país? El día 20 de noviembre se celebra en todo el país con un desfile deportivo militar. Es una forma de demostrar que también formamos parte de un grupo y no solo nos desarrollamos de forma individual. Las tradiciones son importantes porque transmiten valores, historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales. Con cariño, maestras Caro y Cari.